Música Hola queridos, como están? Como han estado? El día de hoy tenemos un invitado súper especial, súper talentoso, eres actor, guapísimo. Así que vamos a llamarlo con mi magia. Acompáñenme. Que venga, que venga y que se sienta. Hola. Hola Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Dónde estabas? Estaba justo en los preparativos para ir a ver una obra de teatro. Pero nada, creo que todavía me queda un poco de tiempo. ¿Qué tal? Qué gusto, Angelitos. Nuestro invitado del día de hoy, Gerardo Zamora. Así que le damos un aplauso. Gracias. Vamos a ver la primera carta, Angelitos, que saqué al azar. Es niños. Ajá. ¿Te gusta? ¿Te gusta trabajar con niños? ¿Te gustan los niños? ¿Comparte con niños? Cuéntame. Sí. De hecho, bueno, ya desde hace 6 años me dedico a la docencia, comparto un poco la experiencia que tengo en mis 16 años como actor profesional. Adolescentes también. De todas las edades. Adolescentes también. Niños, adolescentes, también niños con habilidades especiales, ¿no? Que es una experiencia muy bonita. Qué interesante. Desarrollamos un curso que se llama Teatro Terapéutico junto al psicoterapeuta Manuel Sarabia. Editamos un libro además que se llama Teatro Terapéutico. Oh, mira. Cuéntame. El Papa, la segunda carta que representa una persona que salva el mundo. Y esto puede tener vínculo con tu película, ¿no? Tú dices el Super Condor. Sí. Cuéntanos el Super Condor. Bueno, Super Condor es un proyecto que se inicia en 2011 a iniciativa de Alejandro Nieto Polo, que es el creador de la historia del personaje, que empezó como un proyecto para televisión, ¿no? Grabamos incluso una versión anterior que era para televisión, que se fue grabando en realidad entre el 2011 y el 2014 aproximadamente. Fue un proyecto que iba de a pocos, pero bueno, finalmente cambió en el 2014 a un proyecto de cine. Y nace la propuesta para llevar a Super Condor a Nueva York, ¿no? Porque se interesa a Iván como productor y le dice, oye, ¿no quieres grabar acá? Y bueno, al final estuvimos allá grabando el año pasado el Condor en Nueva York, ¿no? Que vendría a ser la segunda parte. Es como la continuación. Y que, bueno, todavía no se estrena en sala. No ha habido un pequeño estreno allá en Nueva York en el mes de septiembre y una proyección. pero todavía el estreno comercial está proyectado para el próximo año. En Camino. Y dime una cosa, ya que hablamos del Condor, ¿tienes alguna experiencia mística con los ríos, con las montañas? Yo tengo, digamos, a mí me gusta mucho la sierra. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho, me gusta mucho en el Perú las provincias, pero siempre me he sentido identificado mucho más con la zona de la sierra. Además he tenido oportunidad de grabar en diferentes lugares, ¿no? Y creo que siempre he sentido que es como revitalizante, ¿no? El viajar, el desarrollo lo que a mí me gusta y además el hacerlo en un ambiente natural, ¿no? Rodeado de vegetación, de ríos, de montañas, siempre a mí me renueva y es como que me retroalimenta de energía. Y esta carta que viene es la carta de la luna, que quiere decir algunas molestias, algún disgusto, alguna película que tenga cansado a ti. ¿Cuál es la película que más te cansó en toda tu vida? Yo de verdad que, mira, te podría decir que yo disfruto mucho el proceso de grabación. Yo me siento más identificado con el formato de televisivo porque es el que más satisfacción me ha dado. El cine creo que también, ¿no? De hecho, cualquier actor siempre anhela, pues, participar en cine, ¿no? Porque es un trabajo mucho más meticuloso. Pero yo siempre he sido muy, muy entregado a mi trabajo. Y en cuanto al esfuerzo físico que a veces requiere, pues, yo lo hago con mucho gusto. De pronto, debo haber tenido, no sé, digamos, cuando hicimos la serie de danzantes de tijeras, a pesar de que teníamos dobles, había partes que teníamos que hacer nosotros, ¿no? Aprendimos los mismos pasos básicos, tuvimos un entrenamiento previo con los mismos danzantes, con los jarjares de Cisicha. Y, igual, nos requeríamos un gran esfuerzo. Cuando grabamos las primeras escenas, teníamos que repetir y repetir y repetir. Pero creo que la misma adrenalina del saber que estás haciendo algo que va a quedar grabado por siempre, de que la gente, además del público, va a poder disfrutar, pues, a mí me motiva muchísimo, ¿no? Y una película que, bueno, novela, que marcó a todos, pues, qué buena raza, ¿no? Cuéntame un poquito, esta la disfrutaste, la viviste, porque fueron muchos capítulos, ya, creo que... ¿Cuántos capítulos fueron? 173. ¡Guau! Al aire. Y fue increíble porque todos llegaban a su casa a ver estas novelas. Yo creo que esa historia igual funcionaba, así no lo hubiese hecho yo, porque la historia estaba tan bien escrita, tenía, además, tantos personajes con los cuales uno podía sentirse identificado, que creo que la historia igual era muy redonda, ¿no? Y que, además, se fue desarrollando de acuerdo a la respuesta del público, ¿no? Hubo personajes que crecieron muchísimo, el personaje de Junior que interpretaba a Laszlo Cobas, además, era como que un malvado, pero gracioso, ¿no? Era muy gracioso. Y le puso muchísimo de él, también con Carlos Cano, pues, ¿no? El entrañable Carlos, que ya no está con nosotros físicamente, pero que ha dejado un gran legado en la actuación, ¿no? Estuvo con la siguiente carta para nuestro amigo Gerardo Zamora, que hoy día nos acompaña, y nos sale el emperador, que quiere decir un hombre que le gusta mucho compartir con los amigos, le gusta disfrutar de su trabajo, y le gusta ser muy puntual, y esta carta representa en temas de lo que es la actuación, están siendo teatro totalmente. La obra se llama Vivir es Formidable, dirigida y producida por Osvaldo Catone, donde él también actúa, además, con la participación de Carlos Gasol, de Fidel Recia, quienes habla, y bueno, un elenco también de jóvenes actores, y de verdad que ha sido una gran experiencia, creo que este año, digamos, yo tenía siempre la ilusión de actuar en el Marzano, porque es un teatro al que yo soy muy asido, ¿no? Conozco a Osvaldo hace aproximadamente diez años, y bueno, siempre acudía a las funciones, y siempre al final de las funciones, pues me reunía con Miguel a conversar, y siempre estaba ahí la posibilidad, ¿no? Pero yo decía, pues es improbable que me llamen, y este año se dio, me escribe Osvaldo y me convoca para esta obra, y pues no lo pensé dos veces, y participé de, bueno, la historia de dos ancianos que se reúnen todos los días en una banca del Parque Kennedy a contar sus historias, ¿no? Uno de ellos es un poco mamarrón, que es el personaje de Boris, interpretado por Osvaldo Catone, y el otro que es medio renegó y escéptico, con lo que escucha, ¿no? Que es el personaje de Don Agustín, que interpreta Carlos Hazols, y bueno, dentro de esta historia, pues, hay personajes que interactuamos con ellos, ¿no? Así que hay que visitar el teatro, ¿hasta cuándo podemos ir? Hacemos la última función, pueden adquirir sus entradas en teleticket de WOM y Metro, la obra se llama Vivir es Formidable, nos queda la función del 31, antes de que se vayan de pronto a su fiesta, ya sea de Halloween o del Día de la Canción Criolla, a las 8 de la noche pueden pasar por el Teatro Marzano de Miraflores, y disfrutar de verdad que es una obra que ya se despide con 125 funciones que hemos realizado, entonces creo que es algo que les va a hacer ver la vida de otra forma. Bueno, Gerardo, hemos llegado a la parte del juego de palabras, donde yo te lanzo una palabra y tú me respondes con lo primero que se te ocurra, que te venga a la mente, ¿está bien? Bueno, vamos con la primera palabra, y nuestra primera palabra es el Super Condor. Superhéroe. Superhéroe. Amor. Pasión. Eva del Edén. Época. Amistad. Compañerismo. Viajes. Mundo. Niños. Alegría. Un aplauso para Gerardo Zamora que ha estado el día de hoy aquí, en este programa Encantada. Y tenemos un regalo para ti. Muchas gracias. Gerardo, con mucho cariño, aquí es la producción de Un Ángel en la Ciudad. Y con mucho cariño para ti. Gracias. Que te encante. Bueno, angelitos, espero que les haya gustado el programa. Gerardo, encantada de tenerte aquí en el programa. Y un saludo para mis angelitos y tus redes sociales, ¿dónde te podemos ubicar? Claro que sí, un saludo para todos los que ven el programa Un Ángel en la Ciudad. Y ya saben que pueden estar al tanto de todas las novedades sobre mi carrera artística, sobre lo que viene ahora después de Vivir es Formidable, a través de mis redes que son Gerardo Zamora Oficial en Facebook o arroba Gerardo Zamora Oficial en Instagram. Ya saben, angelitos, y no se olviden de darle suscribir y like a nuestro canal Un Ángel en la Ciudad. Nos vemos, hasta la próxima semana, no se lo pierdan.